hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo mdm de su iphone en caso tal de que cualquier compañía haya bloqueado su dispositivo y desean utilizarlo de una manera súper fácil súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher for you kill cuál estará en la descripción del vídeo luego de que lo descarguen lo instalen y tengan su licencia vamos a ejecutar el programa como administrador una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta el programa de tino share for you kill nos da cuatro opciones podemos desbloquear el código de seguridad que eso es como la función principal del programa podemos eliminar el id de apple en caso tal de que tengamos el dispositivo activado también podemos quitar el tiempo de uso pero la opción que nos interesa es esta que dice omitir mdm simplemente le damos clic a la opción y vamos a conectar nuestro teléfono que está bloqueado por la compañía como se pueden dar cuenta aquí el programa nos detecta el dispositivo entonces simplemente marcamos esta casilla de acá y le damos donde dice empezar a omitir aquí nos indica que tenemos que hacer una serie de pasos para desactivar buscar mi iphone simplemente entramos en configuración aquí en la configuración nos vamos hasta nuestro perfil de icloud aquí nos vamos hasta la sección de encontrar y aquí en buscar mi iphone vamos a desactivar la opción vamos a colocar la contraseña y ya luego le damos donde dice desactivar aquí se va a desactivar buscar mi iphone y ya luego podemos continuar con el proceso entonces luego de desactivar buscar mi iphone simplemente le damos clic a la opción que dice aceptar le damos nuevamente empezar y aquí se va a encargar de eliminar el bloqueo mdm esto puede tardar un par de minutos dependiendo de el cable que se esté utilizando y dependiendo también de la velocidad de los puertos usb aquí esperamos a que este proceso finalice y listo aquí nos indica de que el bloqueo mdm se ha quitado con éxito a partir de este punto seguramente el dispositivo se va a reiniciar entonces bueno esperamos a que el dispositivo se reinicie y bueno chicos ya sería cuestión de desbloquear el teléfono colocar el código y bueno hacemos la típica configuración de un iphone simplemente vamos a conectarnos a una red wifi aquí le damos en continuar aquí bueno aparece lo que viene siendo algunas configuraciones adicionales le damos en continuar aquí podemos configurar un apple id vamos a emitir este paso aquí se va a encargar de configurar el resto le damos en continuar aquí podemos configurar lo que viene siendo la wallet le damos en continuar aquí nos va a pedir lo que viene siendo la contraseña del apple id correspondiente a este dispositivo si ustedes no han configurado ninguna cuenta pues este paso lo pueden omitir le damos en siguiente aquí como se pueden dar cuenta al tener una cuenta vinculada con icloud se va a encargar de restaurar ese respaldo que tenemos anteriormente con icloud y bueno chicos ya después de que se reinice nuevamente el teléfono lo desbloqueamos y aquí como pueden observar tenemos acceso al dispositivo súper fácil y súper sencillo ok si de hecho nosotros en este caso teníamos algunas aplicaciones instaladas pues estas aplicaciones se van a mantener en el dispositivo ya que en este caso no hicimos una restauración sino que simplemente omitimos lo que viene siendo el código mdm el usuario y la contraseña lo más recomendable es que como es un bypass pues mantengamos el dispositivo encendido porque lo contrario posiblemente nos toque volverlo a desbloquear mediante nuestra herramienta llamada tino share for you key así que pues nada el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que no es el spanish soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto